Buenos días, queridos estudiantes. Hoy tenemos un nuevo material de aprendizaje, así que comenzamos también una nueva unidad de acuerdo a la priorización curricular emanada desde el Ministerio de Educación. Espero que se encuentren todos muy bien en casa, sobre todo en estos días fríos. Espero que estén ahí bien, bien cobijados. Entonces, para comenzar, ya sabemos que este material no se envía de regreso, no se me envía. Ahora, si alguno de ustedes presenta alguna duda, obviamente me escribe y lo podríamos resolver, ¿sí? Así que en ese sentido no hay ningún problema. El primer objetivo de aprendizaje priorizado en este caso, que corresponde justamente al primer nivel, es desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de la célula y sus partes considerando. Primero, sus estructuras, como el núcleo, el citoplasma, la membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondrias, cloroplastos, entre otros. Y también, de acuerdo a la clasificación de las células, como por ejemplo, en células eucariotas y procariontes, que es lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Y por otra parte, también, dentro de este objetivo priorizado, encontramos los tipos celulares. Y ahí vamos a ver una gran variedad, como las células intestinales, las células musculares, las células que forman parte de nuestro sistema nervioso, etcétera. La ruta de aprendizaje en este caso es, primero vamos a activar algunos conocimientos previos, y estos conocimientos previos están relacionados con los contenidos vistos anteriormente que corresponden a moléculas orgánicas. Y luego vamos a ver de ahí en la célula, vamos a ver una actividad final, un resumen y también una autoavaluación. Entre medio también, ojo, hay actividades, ¿sí? Primero, van a ver un video, ya, tienen que pinchar sobre esta imagen, y esta les va a llevar, esta imagen les va a llevar a un video de la National Geographic, en donde acá tenemos una pincelada de cómo comienza la vida, ¿cierto? Cuando comienza el desarrollo de esta vida, cuando estas células comienzan a desarrollar. Y eso ocurre durante la etapa embrionaria, ¿ya? Ahora entonces ustedes van a tener que establecer la relación que existe entre las moléculas orgánicas, vamos a tener que recordar la función, ¿cierto? Algunas, reparación de tejidos, participan en el crecimiento, participan en el desarrollo de los organismos, participan entregando energía, participan desde una forma defensiva, etcétera, ¿cierto? A modo general. Por lo tanto, esas funciones las tienen que relacionar con la célula, y eso es lo que les va a entregar el video en el fondo, ¿ya? Así que aquí tienen que establecer relaciones. Entonces, empezamos. La célula, ya, nuestro mundo microscópico. Primero nosotros tenemos que comenzar definiendo qué es la célula, ¿cierto? Y la célula, como dice acá, se define cómo la unidad mínima de materia viva, que realiza todos los procesos vitales de un organismo. ¿Ello qué significa? Todos los seres vivos estamos formados por células, y todos los procesos que realizamos los seres vivos se llevan a cabo en nuestras células. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos el oxígeno del ambiente, ¿cierto? Ventilamos, respiramos, ese oxígeno finalmente, ¿dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a las células, para que ellas hagan, por ejemplo, respiración celular, y de esa forma nosotros podamos obtener energía. Por lo tanto, todos los procesos vitales que nosotros realizamos, en principio, ¿dónde ocurren? En las células. Porque si nosotros recordamos los niveles biológicos de organización, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que pasamos desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Entonces, ¿con quién nos vamos a encontrar? Con que el nivel molecular primero, encontramos al átomo, quien lo forma todo, estos átomos se unen, con otros átomos, forman moléculas, forman compuestos, y estos compuestos también interactúan entre sí y forman parte de algunos organelos celulares, que ya los vamos a ver, estos organelos funcionan bien entre sí, interaccionan y dan origen a las células, las células, el conjunto de células, vamos a ver que forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, y los sistemas, en este caso, forman los organismos. Ahí llegamos hasta el nivel de organismo solamente, porque de ahí podemos seguir con ecosistema, pero en este caso vamos a llegar solamente hasta el nivel de organismo. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, todos los procesos vitales que ocurren en un organismo, ocurren primeramente en las células, ¿ya? Ahora, tenemos organismos que están conformados por una célula, y esos organismos se conocen con el nombre de unicelulares, ¿cierto? Ahí tenemos las bacterias, por ejemplo, tenemos algas que son unicelulares, otros organismos que pertenecen al reino protista, y ahí encontramos los protozoos, y algunos tipos de hongos, o organismos que pertenecen al reino fungi, y aquí encontramos las levaduras, ¿cierto? Estas levaduras con las que nosotros hacemos el pan, que son organismos unicelulares. Y por otro lado, encontramos organismos que están compuestos por muchas células, ¿cierto? Y ahí encontramos los organismos que son pluricelulares. Estamos nosotros, ¿cierto? Como seres humanos, que estamos conformados por una infinidad de células. Encontramos las plantas, algas también, pero en este caso encontramos las que son pluricelulares. Encontramos algunos tipos de hongos, ¿cierto? Las tetas, animales vertebrados, invertebrados, etc. Por lo tanto, esta primera clasificación de los organismos finalmente, o como los podemos clasificar, de acuerdo a la cantidad de células que los conforman. Repito, si es una célula, corresponden a organismos unicelulares. Si están compuestos por más de una célula, corresponden a organismos pluricelulares. ¿Ya? Ahora, no siempre se ha sabido de las células. ¿Ya? Para poder descubrir las células, tuvo que haber un desarrollo, tanto de las ciencias como también de la tecnología. ¿Ya? Y de la tecnología, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que tuvo que haber un desarrollo de un instrumento que es vital para poder observar, para poder observar en este caso las células que en su mayoría son microscopias. ¿Ya? Eso quiere decir que a simple vista no las vemos. Y ahí nos encontramos con el desarrollo de la microscopia. ¿Ya? Acá hay un pequeño resumen en línea de tiempo, un poquitito de historia, ya que ustedes van a tener que revisar acá, en estas páginas de estudio que yo les doy, pinchando acá y ahí tienen su libro, ¿sí? Pero acá nosotros que podemos decir que Francisco, Zacarías Jensen fueron los primeros investigadores en este caso que crearon o fabricaron en este caso un microscopio. En este caso fue un microscopio muy, muy, muy rudimentario, no es como los microscopios actuales, ¿cierto? En donde finalmente un microscopio, su función está dada por las lentes que se utilizan y que nos permiten tener un mayor aumento en este caso de lo que vamos a observar. Por lo tanto, gracias a este invento en 1591, si ustedes se dan cuenta, hace mucho tiempo, esto dio pie ¿para qué? Para que otros investigadores pudiesen mejorarlo y también pudiesen investigar este mundo microscópico. ¿Ya? Entonces el primero, el primer científico que observa células, pero vamos a ver que no observa células vivas, fue Robert Cook, ¿ya? Quien observó en un corcho, un corcho de estos que se utilizan, por ejemplo, para grabar el vino, que son de madera, ¿ya? Hay en un ejemplo plástico, pero pensamos en un corcho de origen vegetal, ¿ya? Él observó a través de un microscopio, observó celdillas, ¿ya? Y de ahí previene justamente el nombre de células. Él observó unas celdillas que conformaban esta estructura del corcho y a estas estructuras las llamó células. Como yo les decía recién, Cook no observó células vivas, sino que él observó las paredes vegetales, las paredes de las células vegetales que son las muertas que iban quedando. Y luego vienen otros científicos como Anton van Liebenhuk, ¿ya? En donde él comienza a observar otras células, por ejemplo, células en este caso animales como los glóbulos rojos, espermatozoides, y también observa que en el agua hay microorganismos. Observa también que hay organismos que a simple vista no podemos observar. Seguimos entonces, Matthias Hossleiden, que observa también en este caso tejidos vegetales y observa que los vegetales también están constituidos por células, ¿ya? Y luego viene Theodor Chong, también realiza observaciones en células en tejidos animales y comprueba que los animales también están constituidos en este caso por células. Y por último, hay más en todo caso, terminó en 1850, pero el estudio de la célula continuó hasta nuestros días. Rudolf Virchow establece que todas las células proceden de otra que existen, ¿ya? Eso es a grosso modo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no siempre se supo que los vegetales estaban constituidos por células. No se sabía que los animales estaban constituidos por células. Se desconocía este mundo microscópico y gracias a la creación del microscopio o al desarrollo, en este caso, de la microscopía, pudo permitir avances de este mundo, como les decía recién, microscópico, ¿ya? Ustedes van a contar en este poco de historia, en su texto de estudio, las páginas 53, 54, 55 y 56. Ahora, entonces, ¿qué es lo importante de estos científicos? Estos científicos, gracias al avance en su descubrimiento y al avance también en el conocimiento que hay de las células, ¿ya? Gracias a ello, hoy en día, nosotros tenemos la teoría celular, ¿ya? Tenemos postulados de la teoría celular. Y la teoría celular, en el fondo, ¿qué nos dice? Nos indica que las células son la unidad estructural, forman a los seres vivos, es la unidad funcional, ¿ya? Ahí ocurren todos los procesos, los procesos metabólicos, todas las reacciones químicas, es la unidad de origen y la unidad de herencia de todos los seres vivos, ¿ya? Estos son los cuatro postulados de la teoría celular, ¿ya? Que nos indican en el fondo que la célula es la unidad mínima, ya es la unidad mínima de todos los seres vivos, ¿ya? Entonces, el primer postulado dice que todos los seres vivos están formados por células, la célula es unidad estructural o también se dice morfológica. El segundo postulado, en relación a esta función, en la célula se llevan a cabo todas las funciones vitales de un ser vivo. Por ello, la célula es su unidad funcional. Si yo pienso en la fotosíntesis, por ejemplo, que realizan los vegetales, la fotosíntesis ¿dónde se lleva a cabo? Específicamente al interior de la célula. Por lo tanto, a eso se refiere que todas las funciones se llevan a cabo al interior de la célula. Tres, todas las células proceden de células preexistentes como resultado de la división de estas. Por lo tanto, la célula es la unidad de origen y reproducción de los seres vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, para obtener células, ¿qué se necesita antes de esas células? Otras células tienen origen ahí. Si pensamos en los organismos pluricelulares con reproducción sexual, vemos que se necesitan de dos células para dar origen a una célula que es el cigoto. Es decir, necesitamos por un lado de un espermatozoide y de un ovocito para que den origen a una célula que se llama cigoto y esta se continúa dividiendo para dar origen, en este caso, a un organismo pluricelular. Por lo tanto, a eso se refiere que las células sean la unidad de origen y que toda célula precede de una preexistente. Procede. Y por último, el último postulado es que la célula es la unidad de herencia, es la unidad hereditaria de todos los seres vivos. ¿Eso por qué? Porque al interior de las células, ya vamos a ver aunque sean solo agocariotas o prokariotas, al interior de las células se encuentra la información genética, el ADN en nuestro caso. Por lo tanto, esta información genética es la que define, es la información que define el desarrollo, el funcionamiento, la estructura de todas las células, ¿cierto? Por lo tanto, al interior de las células se encuentra el material genético y este material genético, a medida que la célula se va dividiendo, se va entregando a las siguientes células. ¿Ya? Entonces acá, actividad número dos, en base a esto, primero tienen que establecer la relación que existe entre la ciencia y el desarrollo también de la tecnología y por otro lado tienen que establecer y por otro lado también tienen que explicar con sus palabras los cuatro postulados de la teoría celular y van a proponer un ejemplo de cada una de ellas. Ahora, nos vamos a la clasificación de las células, ¿sí? No todas las células son iguales, tienen distintas formas, tienen distintos tamaños, tienen distintas funciones también, pero la primera clasificación en este caso de las células responde a si en su estructura presenta organelos o estructuras pequeñas, membranos en su interior y también donde se encuentra el material genético. Así tenemos las células procariontas y las células eucariontas, ¿ya? En donde vamos a encontrar que las células procariontas son células que si nosotros vemos acá no existen organelos celulares, no existen estos órganos pequeñitos en su interior y que le permitan realizar distintas funciones, ¿ya? Sino que en este caso vamos a encontrar un espacio más grande que es el citoplasma y en esta estructura, en este citoplasma vamos a encontrar presente el material genético, el ADN, ¿ya? Por lo tanto, el célula procariontas es una célula en el fondo que carece de nutrió, que es la estructura que contiene el material genético, ¿ya? Por lo tanto, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Y por otro lado, nos encontramos la célula eucariota, que significa núcleo en este caso verdadero. Y en este caso, ¿qué quiere decir? Que el material genético no se encuentra espacio en el citoplasma, como en el ácido eucariota, sino que en este caso vamos a encontrar el citoplasma que está recubierto o está envuelto en un núcleo celular, que es acá, digamos, como el centro de control de las células, ¿ya? Porque es que contiene la información genética. ¿Qué van a hacer ustedes acá? No lo vamos a hacer. Van a pinchar sobre cada una de estas imágenes y se les van a desplegar, van a ingresar una página que es bien buena, de una universidad mexicana, y acá ustedes van a ver, van a pinchar sobre cada una de estas estructuras y van a ver la función. ¿Sí? Nada más que eso. Ojo, la función de los organelos celulares las vamos a ver en la próxima clase y en el próximo material que se les envíe. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahora? Actividad número tres. Van a tener que construir un mapa mental que contengan las principales ideas de esta guía, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos construir un mapa mental? Esto tan simple es un mapa mental en donde yo organizo mis ideas, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay uno muy actual relacionado con COVID-19, ¿cierto? en donde se pone en el centro, ponemos en el centro el concepto principal, en este caso sería célula, y de ahí nos podemos ir, podemos ir tomando, sacando ideas, por ejemplo, qué es la célula, clasificación de la célula, la historia, de acuerdo a cómo está en la anteriormente explicada. Acá tenemos otro ejemplo, identificación de la biodiversidad, o sea, aquí se dan cuenta que son netamente conceptos, ¿cierto? Características de los seres vivos, etcétera, con imágenes, lo pueden hacer a mano en el problema o también lo pueden hacer, sí, sí, lo pueden hacer en un computador ideal. Esto, si quieren, me lo pueden enviar y yo lo voy a revisar. Acá tenemos otro ejemplo, más simple, ciencias de la cultura, tenemos la economía, la filosofía, ¿cierto? Y aquí podemos ir ahondando, ¿ya? Eso es un mapa mental, ¿ya? Un organizador en el fondo de ideas, ¿ya? En resumen entonces, en esta clase, definimos la célula, vimos los postulados de la teoría celular y la importancia también que tienen los científicos, ¿cierto? que fueron parte de las investigaciones que finalmente se sintetizan en la teoría celular y por último tenemos la clasificación de las células en eucariotas y prokariotas. Eso sería por esta vez y nos vemos en la clase del día, pues. Que estén súper bien, cuídense. Ah, antes que se me olviden. Lo último, se me estaba olvidando. Completar la auto-evaluación que tienen que completar al final de cada día, ¿ya? Con esto sí me despido, que estén súper bien, cuídense mucho y estamos en contacto. Adiós. 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 Gracias.